G-G-GM He pensado en la manera para no incomodarte Ya he pasado un tiempo Y no dejo de desarte Confía en mi permiso para yo poder llevar Dime en mí tus besos Sea el papel de mi arte Hola, hola Mérida Estoy aquí en el parque G-G-M Con toda la gente, gracias por venir Que buena, vamos a ver Solo quiero una oportunidad de poder conocerte más Te aseguro no te arrepentirás Cuando sepas que mi amor es de verdad Y sé que tu cara se ruborice Soy dueño de lo que en ti se dice Y hoy vengo a reclamarlo Y sé que tu cara se ruborice Soy dueño de lo que en ti se dice Y sé que hoy vengo a reclamarlo Llévame a volar muy alto Muy alto Muy alto Y no me suelte Estatúas de mi mente Llévame a volar muy alto Llévame a volar muy alto Muy alto Muy alto Muy alto Y no me suelte Estatúas de mi mente